Bienvenidos a este taller práctico de entrenamiento en la plataforma de registro electrónico REDCAP. A nombre de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, quiero agradecer sinceramente a los coordinadores de este cuarto simposio de gastroenterología por haber puesto este tema tan relevante en primer plano. Pero LASFAGAN quiere agradecer principalmente a ustedes, los asistentes, por entender la importancia de utilizar esta herramienta para la investigación en Latinoamérica, dado que en la práctica en Latinoamérica tenemos mucho camino aún por recorrer. La siguiente diapositiva representa el posicionamiento de los países iberoamericanos según los recursos destinados a investigación y desarrollo. Estos datos vienen de la red de indicadores de ciencia y tecnología y están actualizados a diciembre del 2002. En el eje de las X pueden observar un porcentaje de inversión en investigación y desarrollo, pero está ajustado por producto bruto. Y en el eje de las Y hay un score que tiene que ver con investigadores y está ajustado a la población económicamente activa. Investigación en cualquier área de la ciencia. Y ustedes pueden observar que nuestros países iberoamericanos, Portugal, España y en menor medida Brasil, se escapan un poco de la realidad latinoamericana, donde la mayor parte de nuestros países está con un porcentaje de inversión muy baja en investigación y desarrollo, lo cual se refleja en un número de investigadores bastante bajos. Si observamos la evolución más bien desde el punto de vista de cantidad absoluta de publicaciones en el panel de la izquierda, ustedes pueden observar que en la última década en Latinoamérica ha existido un incremento en el número total de publicaciones científicas. Pero, si sacamos a España y Portugal, ustedes pueden observar en el panel inferior que la pendiente de Latinoamérica es bastante más baja que la de Iberoamérica. Mención especial aquí es Colombia, que ha tenido una pendiente ascendente en la última década. Si el número de publicaciones ahora lo observamos más bien como porcentaje de crecimiento por país en el gráfico de la derecha, nuevamente podemos observar el aporte y el crecimiento sostenido, principalmente de Colombia, Chile en segundo lugar, muy sobre el porcentaje de Latinoamérica como promedio en la línea más morada. Esta es América Latina y Caribe. También podemos observar el componente o la participación de Latinoamérica en otro tipo de registro numérico. Pero, ¿por qué investigar en Latinoamérica? Bueno, porque los hombres de ciencia, los médicos, se les conoce o no se les conoce por sus publicaciones. Un estudio clínico, por espectacular que sean sus resultados, no termina hasta que se publica. De hecho, toda esa enorme experiencia que ustedes van acumulando en su quehacer profesional se va a perder si no queda escrito. La piedra angular en ciencia, por tanto, y en medicina, es que la experiencia debe traducirse en investigaciones originales y tienen que publicarse para verificarse, es decir, que sean reproducibles, y para aceptarse a lo que llamamos el conocimiento científico. Pero investigar también es bueno para ustedes desde el punto de vista personal, para establecer una carrera académica, para el currículum, en caso de aquellos que buscan un trabajo en área más bien asistencial. Pero al final de historia es una obligación impostergable. Investigar es propio de nuestra profesión. Investigar no es una opción para los médicos, no es un carácter periférico o lateral, es central a la medicina, es una necesidad vital, es parte de la razón por la cual estudiamos medicina. Y al final de la historia, si no hacemos nosotros mismos investigación en gastroenterología y nutrición en niños, ¿quién más lo va a realizar? ¿Y qué tan bien lo hemos hecho? Les quiero mostrar en la siguiente gráfica la participación porcentual de Latinoamérica en productividad científica en la Federación Internacional que agrupa a las sociedades de nuestra especialidad en los últimos 21 años. En el panel izquierdo vamos a ver el porcentaje de la presentación de Latinoamérica en formato posters durante los últimos seis congresos mundiales y en el panel de la derecha las presentaciones orales en los últimos seis congresos. Recuerdo, Boston, París, Iguazú, Taiwán, Montreal, Viena y el próximo año, Buenos Aires. Y si uno mira los datos podría decir, bueno, no estamos tan mal, el 20% de todas las presentaciones en formato poster provienen de Latinoamérica y el cercano al 10% de todas las presentaciones orales provienen de Latinoamérica. Pero el problema, estimados asistentes, es que hace 20 años estábamos exactamente igual tanto en orales como en formato posters, lo cual sugiere que hemos tenido un estancamiento en la producción científica original en gastroenterología, nutrición pediática en Latinoamérica. ¿Por qué RedCap? Porque RedCap es un software de captura de datos electrónicos y una metodología de trabajo para diseñar bases de datos de investigación. Tanto ensayos clínicos, que son la mayoría de ustedes, pero también para investigación traslacional. Esto se caracteriza que adicionalmente se opera en los navegadores del sistema web, es ampliamente utilizado por la comunidad académica. Lo que ustedes van a aprender hoy día no se inventó la semana pasada, ya ha sido utilizado por múltiples centros. De hecho, el consorcio RedCap hoy día es una red internacional colaborativa y es la oportunidad para que nosotros en Latinoamérica trabajemos como una red, con todos nuestros colegas, todos nuestros países, poniendo a nuestros pacientes a disposición de generar investigación original, de modo que cada pequeño grupo con tamaños muestrales de pacientes reducidos logren datos robustos. No hay ninguna duda que RedCap tiene liderazgo. Hay más de 6.000 instituciones en el mundo que lo utilizan, más de 151 pacientes, más de 1.6 proyectos que utilizan esta herramienta, más de 2.3 millones de usuarios, y que finalmente han terminado en producción de más de 22.000 manuscritos, en cuya metodología se utilizó RedCap. Hoy día, ustedes van a escuchar expertos en la materia y se van a exponer de primera fuente a cómo trabajar con esta herramienta. Las Pagan les desea una exitosa jornada, pero realmente les solicitamos llevar estos conocimientos que van a aprender hoy día y ejecutarlos. Muchos de ustedes están partiendo sus carreras académicas. Este es el momento para que su pequeño proyecto se transforme en un gran proyecto con esta herramienta. Gracias. Gracias. Gracias.